A México le están saliendo canas. Si hoy en día una de cada 15 personas tiene 60 años o más, en el 2020 será una de cada ocho, y en el 2050, más de una de cada cuatro. Para responder a estos grandes cambios, debemos adecuar nuestras instituciones y preparar a nuestras familias. Solo así, podremos construir una sociedad para todas las edades. Contigo es posible. Consejo Nacional de Población.